Que no vas a caer, te lo digo mujer, que ya, no sé que acabo de conocerte Les voy a río pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte Tu tranquila era de llevar, dime si conmigo quieras esta besura Es abertura, locura, y cuesta bien pura, no te puedo comer Dime si conmigo quieras esta besura, es abertura, locura, y cuesta bien pura No te puedo comer, no te puedo comer, no te puedo comer, no te puedo comer Mami que me estas haciendo, te estoy volviendo, te da que ya no se lo sabe No te puedo comer, no te puedo comer, no te puedo comer, no te puedo comer Perdóname si te molesto, o si te contigo muy bien Si yo soy así, eso me digo que es que no, pero que siempre esto va a suceder Que la noche tu y yo me llenando de la arena, lo que me pido es que no voy a dar Y si te pido lo digas que no, todos tiramos la de mi amor A donde le llego tú dímelo, lo que me hago a suerte ya Como el día a día te va, una aventura te va ¡Tú dímelo! No te voy a decirme si conmigo quieras esta besura Es abertura, locura, y cuesta bien pura, no te puedo comer No te voy a decirme si conmigo quieras esta besura Es abertura, locura, y cuesta bien pura No me puedo no creer, no me puedo no creer No me puedo no creer, no me puedo no creer La razona con la mente